Hay que romper la taquilla para luego venir con el número final y ponérselo aquí, el numerito aquí en las rejas y lo ponemos junto con el póster de cómo le va a ir a la película. Ahí como vieron, Eugenio hizo un llamado a ver la película parado frente a la Casa Blanca, él se encontraba en Washington promocionando la cinta y dice que el presidente Trump rechazó su invitación para verla porque los protagonistas son dos latinos. Eso es lo que dice él, por eso pidió a los hispanos ver la película para romper récord de taquilla y demostrar que los mexicanos no solo son ladrones como él afirmó en su momento. Yo nunca le he llevado pones a una mujer.